¡Ja, ja, ja, ja! Por dar de bien la suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo Por no pedir los pasos que tomaba Por eso ayer quise la derrota Le hice una traición a quien me amara Y ahora estoy como espada Con mi alma rota ¿Qué tal? Se siente corazón Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar tus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo Que tal, que tal se siente corazón Así me perdonaron Es que era, que era, que era la traición Y al fin, que era conciencia del abismo Con mi alma rota Y al fin, que era conciencia del abismo Y al fin, que era conciencia del abismo Y al fin, que era conciencia del abismo